Hola amigos de TechCetera, soy Filipe Liscano y estoy con dos amigos. Diego Cambiazo de Pixelco. Y Ernesto Herrera de Computer World Colombia. Bueno, y hoy estamos reunidos por una razón muy especial y es vamos a hacer el unboxing del P20 Pro de Huawei. Un teléfono que realmente nos dio mucho gusto que llegara a Colombia. Entonces, no sé si ustedes lo han visto. Sí. Ok, yo he visto la publicidad únicamente. Bueno, entonces, ¿quién quiere hacer los honores? Yo quiero empezar. Listo. Bueno, entonces, empecemos mirando la caja que es uno de los factores de diseño actuales que es lo primero que le entra a las personas. Los acabados son muy buenos, plastificado mate, impresiones en dorado. Además, dice que está impresa en tintas de soya para cuidar el medio ambiente y tiene certificaciones de manejo ambiental. Cosa que muchas personas tienen en cuenta en estos momentos. Sí, o sea, solo hay un planeta, entonces hay que cuidarlo. Bueno, entonces abrimos y vemos que... Ah, ya lo destaparon. Sí, ya le había quitado el flap porque eso a veces quita mucho tiempo. Bueno, tiene la presentación de todos los teléfonos de alta gama en este momento, que es centrada en el producto. Podemos ver que la caja enmarca perfectamente el diseño del teléfono. Lo vamos a sacar, miren, esa belleza de color, Twilight. Sí, es uno de los grandes apuestas de esta marca en estos momentos. Los colores arriesgados y que los vuelven casi personalizados. Diego, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? Bueno, estéticamente se ve muy delicado, muy elegante. El color, bueno, llama la atención, pero bueno, en general yo creo que se han esmerado un montón. Los teléfonos de Huawei siempre han tenido lindo diseño, pero esta vez sí, no sé, muy elegante, muy bonito. Lo hablábamos con Ernesto fuera de cámara, que no solo el color Twilight, sino el rosado que tiene como una especie de tornasolado, es muy hermoso. Sí, trajimos para comparar dos gama alta también en este momento, que son el iPhone X o 10 y el Motorola XZ2. No, 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 el Sony Xperia, mejor dicho Andrés, ¿lo sentimos? Sí, el Sony Xperia XZ2, perdón, estoy con Motorola en la cabeza. Entonces aquí podemos ver que las curvas son bastante sinuosas, o sea, se insinúan, se ven muy bien la pantalla, vamos a prenderlo. Fíjense. Hermosa. Vemos cierta similaridad entre algunos de los teléfonos, porque tienen el notch. Creo que necesito que prendan la pantalla. Eso. El notch es la muesca que para algunos dicen, oiga, pero es que viene del iPhone. No, la verdad es que no viene del iPhone. El de Essential Phone tenía una muesca desde antes y es toda una tendencia. Lo que pasa es que el iPhone fue el que la popularizó. No me molesta que tenga notch. De hecho, me alegra que tenga un notch, porque la cámara frontal y el sonido del P20 Pro y de algunos otros teléfonos creo que ha mejorado con la inclusión. Sí, yo también creo lo mismo. Además, me parece interesante que no siguen los mismos patrones de otras marcas, sino intentan hacer un notch un poco más pequeño y centrado, casi que lo invisibilizan. Y tiene un factor, según leía, de ocultarlo poniendo un bloque negro en la parte superior. Tiene muchas opciones de personalización que próximamente estaremos explorando, etc. Pero pues obviamente lo estamos abriendo hasta ahora. Yo quería preguntar unas cosas puntuales. Como usuario de Apple, de la manzanita, estoy acostumbrado a tener una gama de software preinstalado que funciona perfectamente. Simplemente uno conecta el teléfono y funciona. ¿Este teléfono qué nos trae? Bueno, me imagino que Ernesto querrá preguntar por cosas puntuales, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué le falta? A ver, en otros gamas altas que he probado últimamente, les hace falta una grabadora de sonido. Se le tiene la grabadora de sonido. ¿Qué más? También calculadoras. Aquí la tenemos, calculadora. ¿Y como adicionales qué trae? Pues Diego. Diego me estaba pidiendo el espejo. No, mentiras. Pero sí hay un espejo. Bueno, y adicionalmente veo que tiene sistemas de seguimiento de salud y brújula. Exactamente. Para un geek con menos grasa. Pero bueno, eso lo tenemos que configurar bien. Trae hasta juegos. Una cosa. El diseño está muy bonito, pero yo no quiero que se me caiga ni arriba de un almohadón. Entonces, Ernesto, hagan los honores. Yo quiero hablar sobre eso también porque los gamas altas que tienen vidrio en la parte posterior, todos se sienten, llega el momento en que se sienten como una barra y agón en las manos. Y por el precio de esos teléfonos es necesario generar algún sistema de protección. Bueno, entonces vamos a ver qué incluye la marca, porque creo que tal como ustedes estaban pensando en esto, la marca también pensó, ¿sí? El certificado, la información de producto y lo que ustedes pedían. Trae un case. Trae un case en silicona que adicionalmente evita deformar o cambiar las cualidades estéticas del producto. Sí, y otra cosa que se ve a simple vista comparado con otros Huawei, el protector de la pantalla en los otros era como opaco, como que le quitaba brillo, además era nomás de ponerlo en el bolsillo, por ahí se rayaba. Este tiene un feeling completamente distinto, se ve brilloso, cosa que los otros opacaban la pantalla. Bueno, pero veamos qué más viene con el Huawei P20 Pro. Bueno, estoy sacando un conector de USB-C a audífonos de 3.5 milímetros para las personas que aún siguen usando audífonos de cable o para quienes usamos micrófonos alámbricos que son la prioridad para el trabajo semiprofesional o profesional. Y como toda la audiencia lo pidió, porque ustedes son básicamente como la junta de accionistas de este medio, entonces pues estamos usando un micrófono externo, efectivamente, que también se podría conectar por medio de este adaptador. Y acá están los auriculares que son con cables, pero el conector es USB-C. Entonces, de lo que dice Diego, seguramente muchos están diciendo, pero tiene la entrada 3.5, no, lastimosamente no la tiene, pero creo que no hace falta, dadas las condiciones que dice Diego, porque los audífonos ya hay varios USB-C. Sí, los audífonos, bueno, eso es solamente para el que tenga unos buenos audífonos que no los quieras descartar todavía, pero bueno, si no directamente el USB-C. Y bueno, y los detalles técnicos, tenemos carga rápida. Sí, Ernesto iba a decir eso. Eso, evidentemente eso me dirigía yo. Tiene un cargador Huawei Supercharge de carga rápida que dice que tiene salida de 5 voltios y 2 amperios, o 4.5 voltios y 5 amperios. O 5 voltios y 4.5 amperios. Hay una gran variedad que debe autoseleccionar de acuerdo a las necesidades del teléfono. Eso quiere decir, en palabras simples de entender, en humano, como dicen por ahí, que con 30 minutos o menos yo puedo tener la carga necesaria para todo un día con un uso razonable. Si de pronto se lo vamos a Diego que hace mucho streaming, pues puede que no le dure el día entero, pero le va a durar para que haga lo necesario. Ok. Y bueno, entonces ahora otro factor importante es el almacenamiento interno y la memoria. En este caso estamos hablando de... 128 GB de memoria ROM y 6 de memoria RAM. Yo ya sé cuál es la pregunta, Ernesto, pero vamos a dejar que la haga. Mi pregunta es, la gran mayoría de, ¿cómo decirlo? De flagships o de buques insignia de teléfonos gastan demasiado en su sistema operativo. ¿Cuánto está ocupando el sistema operativo que están poniendo en Huawei? Bueno, ocupa exactamente 8.34 GB. Quiere decir que yo tengo 115 GB para dar y convidar, grabar todo lo que quiera hasta películas. Esto es un avance muy grande porque por lo general las marcas utilizan aproximadamente de 14 a 16 GB que quitan de sus teléfonos, si el teléfono dice 64 GB, tienen que empezar a restarle 16 o 14 o 16 para el funcionamiento. En este únicamente les están quitando o nos están quitando 8. Además de la gran cantidad de almacenamiento que tiene, tiene doble SIM para que tengamos dos abonados. No incluye ranura para memoria micro SD, pero pues son 128 GB, que el que necesite más ya es porque básicamente tiene un uso que se sale de lo normal. Sí, eso lo iba a preguntar porque veo que tiene para doble SIM card. Y bueno, lo otro que estábamos hablando es la pantalla que tiene unos bordes redondeados bastante generosos. Comparado con el iPhone X y el Sony que tenemos acá que directamente tiene bordes rectos. Bueno, Diego, una pregunta. ¿Qué te gusta o qué no te gusta? O sea, algo que le quieras aportar a la audiencia. Bueno, estéticamente está impecable. Las cámaras las usé un poquito, parece que prometen, son tres cámaras. Súper. Y bueno, para mí es súper importante la duración de la batería. Tocaría probarlo y ver qué tan efectiva es, pero sí me genera mucha comodidad la cantidad de memoria y el almacenamiento interno que está súper bien. Bueno, y mucha gente me ha dicho, oiga, yo para qué quiero tres cámaras, es más, ¿usted las usa? Pues la verdad es que sí las uso. Si sé en qué momento usarlas, no, eso lo hace el teléfono. Sí, yo creo que eso se le vuelve a uno invisible, transparente cuando uno está utilizando un teléfono de alta gama y es, el teléfono automáticamente decide en qué momento usar o cuáles condiciones necesita para usar cada una de las cámaras. Por lo cual, uno no decide si usar la cámara telephoto o la cámara gran angular o la blanco y negro. El teléfono hace una sumatoria interna, unos cálculos, que hacen que nuestras fotos salgan mucho mejor a partir de la suma de sus tres cámaras. Entonces, eso de tres cámaras o de cuatro o de cinco, lo que hace es mejorar la calidad de las fotografías. No es que tengamos que decidir ni que tengamos que hacer un cálculo para decidir en qué momento usamos una u otra o que nos vaya a generar un problema en el caso de uso. Exacto, no tenemos que leernos un mega manual para eso, no, generalmente uno dice, oiga, tengo un letrero a una distancia que va más allá de un metro, toma la foto y el teléfono reconoce las escenas y dice, ah, es un texto y usa el tele. Entonces, es transparente. Sí, se vuelve transparente en el sistema de uso. Ahora, me devuelvo un poquito con lo que estábamos hablando de las pantallas y otros sistemas están utilizando puntas rectas. Y en este caso estamos utilizando puntas rectas. ¿Esto es básicamente una cuestión estética? Pues yo creo que esto va mucho con la usabilidad. Con Diego hablábamos fuera de cámara de qué tan fluido es el sistema, si es Android puro, y la verdad no es puro, tiene EMUI 8.1 que se desprende de Android 8.1, pero no genera una disrupción o una ruptura en la manera como los usuarios interactúan con Android. O sea, puedo hacer más cosas con los nudillos, puedo tomar fotos, puedo grabar video, puedo inclusive sacar una imagen muy larga si estoy visitando una página en forma vertical. Entonces, creo que en ese mismo orden de ideas, también las curvas van con esa usabilidad. Bueno, otra cosa que estoy viendo es, y me ha parecido muy interesante, es el Phone Clone, que es un sistema nuevo, según estábamos viendo en la página de TechCetera la semana pasada. Exactamente, que Huawei incluye para que uno pueda pasar la información desde otro Android o de un dispositivo con iOS. No siempre todo es tan fluido como lo pintan, pero hemos visto que en general funciona. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de probar alguno de los sistemas. Creo que Ernesto ha probado inclusive con cables específicos. Sí, para algunos casos especiales, para pasar de iPhone a Android, se requiere un cable específico de Lightning a USB-C o a USB convencional. Eso complica demasiado el proceso. Me pasó que últimamente cambié del iPhone al Xperia y perdí cerca del 40% de los contactos. Wow, no es recomendable. No es recomendable, pero lo ideal es, si quieren estar seguros de tener sus contactos, ténganlos en la nube. Ok. Bueno, próximamente pueden ver más información en... Pixel.co.blog.com Computer World Colombia. Y obviamente en TechCetera. Muchas gracias a todos.